Música Bienvenidos una vez más a tu espacio Vivencias de Fe Porque en Dios vivimos, nos movemos, existimos y queremos movernos Estando en comunión y en liberación Y hoy el Señor quiere proponernos más ese encuentro, esa cercanía Un pensamiento, usar nuestra razón para llegar más a Él Porque así funciona bien nuestra razón Vamos a ver las pistas de quien viene hoy o quienes vienen hoy a testimoniar su amor Vamos a ver Luigi Giussani El padre Emilio También pensemos en juventud estudiantil Pensamiento crítico que me lleva Dios Tener un Dios que me trae a la vida Una apuesta en circulación de un libro Un aniversario de muchos años de bendición y de unción Te la llevaste Vamos a ver si las pistas las pudiste adivinar El movimiento Comunión y Liberación Es ese movimiento de la iglesia Se ha inspirado, fundado por ese teólogo Luigi Giussani Un hombre sencillo Un hombre que quiso llegarle a los jóvenes y expandir su pensamiento Un hombre que concibió que la razón y la fe podían caminar en armonía E ir al encuentro de un Dios vivo en la vida diaria En la humildad, en la enseñanza, en el día a día Pues hoy aquí en Vivencias de Fe Vienen esos testigos de esa comunión y esa liberación Que este movimiento nos propone Con muchas alegrías, con muchos aniversarios Y con un libro muy interesante Que nos van a invitar a leer No te muevas Porque Dios quiere tocar tu corazón aquí En Vivencias de Fe Aquí con ustedes bien contentos En Vivencias de Fe Caramba, esta fe de la iglesia La iglesia se mueve La iglesia es movimiento Y estamos felices Porque en la iglesia no hay nacionalidad No somos ni judío Ni griego Ni libre, ni esclavo Ni madrileño, ni dominicano Ni italiano Somos todos hijos de Dios Padre Emilio, bienvenido Bienvenido aquí a Vivencias de Fe Porque ya nosotros somos todos uno en Cristo Dices bien, dices bien Somos uno Padre Emilio, usted no es de nosotros Usted no es dominicano Usted es de nosotros de corazón ¿De dónde nace el Padre Emilio? ¿Y cómo conoce ese amor de Dios? Nací el 4 de enero de 1969 En Madrid, España Nací en una familia cristiana Yo soy el primero Soy el primogénito Y yo empecé a conocer a Jesús A conocer y a experimentar su amor Gracias al amor que se tenían mis padres Y a la vida de fe que ellos vivían Imagino cuál es su equipo de fútbol Padre Dice usted bien Tienes buen ojo Ya, ya Tienes buen ojo Tienes buen ojo Ya sabemos, caramba Aquí hay un amor por el fútbol ya, padre Aquí Entonces, el hijo primogénito Caramba Y esa familia en la que ese primogénito nace ¿Cómo eran las semillas de Dios? Las semillas del verbo, del Dios vivo ¿Cómo pudo vivir la fe? Pues, mi padre venía de una familia humilde Mi madre, sin embargo, era la primogénita De un médico muy importante, muy famoso Y mi padre tenía una exigencia social muy grande Un interés por las personas necesitadas Y mi madre adoraba a mi padre Pues yo he conocido tanto en la forma de trabajar Y de interesarse mi padre Primero por mi madre y por su familia Porque después tengo otras dos hermanas Yo soy el primogénito Después viene otra hermana que se llama Belén Y otra hermana pequeña, María Que mi hermana, la pequeña, murió Va a hacer seis años en enero Y, ya lo digo, así mis padres murieron hace 28 años Pues, viendo como mi padre se interesaba por todo Él era médico Y conocí a mi madre en el hospital que había fundado mi abuelo Y mi madre trabajaba, ayudaba a su padre en el hospital Haciendo también de enfermera Y se conocieron allí Mi abuelo, para la gente que no tenía medios Pues, les operaba y les atendía sin cobrarles Y esto era porque conocían el amor de Dios Y ellos eran conscientes de que la gracia que habían recibido Y las posibilidades de aprender la medicina Estaban al servicio de Dios y de los hombres O sea, que el niño Emilio El niño Emilio Pudo crecer en un sistema familiar con sensibilidad hacia el otro Un padre médico abierto a la ayuda a los demás Digamos, por vocación Una madre que ayudaba a tu abuelo Y era enfermera O sea, que tu familia tenías donde llevar salud Ahí fuiste aprendiendo esa solidaridad social Sí, y este amor O sea, viendo a mis padres y a mi abuelo Vamos, y a mi familia Yo veo que este amor nacía de la experiencia que ellos tenían Del amor de Dios O sea, que era este amor a Dios Que se expresaba y se vivía en este interés Y en este amor a los hombres En mi casa, por ejemplo Se rezaba el rosario en común Todos juntos por las tardes Mis padres me buscaron un colegio católico de Agustinos Donde yo pudiera también, no solamente aprender en casa La vida apasionante de Dios Que se ha manifestado en su hijo En la vida de la iglesia Que ha generado por el don de su espíritu Sino, no solamente en casa y en la parroquia Sino también en el colegio Qué hermoso cuando los padres nos van regalando No solamente la formación humana No solo los valores Y que los niños no solamente aprenden en la escuela A leer y a escribir Sino que te van dando herramientas El rosario, te van dando herramientas para tu vida de fe Te van facilitando el camino, padre Entonces, ¿cómo ya esa fe que fuiste observando en tus padres Llega ya hasta el punto de crecer en tu corazón Para que llegues a convertirte en una vocación? Vocación es una donación al Señor Pues mira, una de las cosas interesantes que yo veía en mi padre Es que la fe para él tenía que ver con todo Mi padre era un apasionado de la historia Era un apasionado de la ciencia Era un apasionado de la literatura Y yo este interés O sea, el hecho de conocer a Jesús Despertaba en mí el deseo de conocer Todo lo que Dios había hecho Poder conocer también la historia Porque aunque es verdad que tú y yo somos uno En Cristo por el bautismo Si miramos la historia Tenemos también unas raíces comunes Que me llenan también de alegría Pues a mí me apasionaba la vida Porque mi padre también era Vamos, en la familia Yo vivía en mi familia una aventura Pues un hermano de mi madre Mi tío Guillermo Fue campeón de coches De Fórmula 3 Entonces a mí me empezó el gusto Por la velocidad Desde pequeño A los 7 años empecé a montar en moto Y O sea que le gustaba la velocidad La velocidad Entonces con 7 años empecé a montar en moto Después empecé con los coches Con mi tío Entonces yo quería ser piloto militar Para pilotar un avión Pero sobre todo por el disfrute del volar Y a los 14 años Mi padre empezó a estar enfermo Cuando yo tenía 10 años Yo hasta los 10 años Pensaba que todo el mundo vivía como yo Feliz Yo era un hombre Vamos, un hombre Un niño que vivía feliz Que no conocía la vulnerabilidad No, o sea porque para mí Se había hecho Jesús Una presencia familiar en casa Entonces todo tenía que ver con Jesús Un día de vacaciones Estábamos en Navidad Estábamos comiendo Y mi padre Se desvaneció Y tuvimos que llevarle al hospital Y estuvo a punto de De morir Y esas Navidades Fueron las primeras Que yo las viví Sin la presencia de mi padre Y Yo recuerdo que allí se introdujo No lo diría con estas palabras Porque son palabras de adulto Pero De pequeño Es como si se hubiese introducido Como una duda Sobre el bien Sobre la positividad De la De la realidad Y ahí empezó Una batalla El Señor empezó Una batalla Para vencer en mí Esta duda Y el primer signo Potentísimo Fue el testimonio De mi madre Porque mi madre Evidentemente Sufría Y sin embargo Ella no vivía Determinada por el sufrimiento Sino que vivía Determinada Por esta relación Con Jesús Dentro de la vida De la iglesia O sea que al experimentar El dolor y la fragilidad Pudiste ya Sentir esa duda Que nuestra limitación humana Muchas veces hace sentir Me recuerda cuando Le mando preguntar Jesús Juan Bautista Jesús ¿Eres tú el que esperamos? ¿El que ha de venir O tenemos que esperar a otro? Pero estaba en la cárcel Pasando un mal momento Pues Vamos a seguir Compartiendo Con Con el padre Emilio Estas vivencias De fe Desde su niñez Con su llamado Y como luego Llega a ser promotor Y experimentar El movimiento Comunión y liberación Yo cuando Les conocí a ellos Y empecé a participar De la vida de la iglesia Dije Estas personas Tienen Lo que yo buscaba Estas personas Tienen Lo que yo necesito Para vivir Yo puedo decir Que Jesús No me ha quitado A mi padre Y a mi madre Sino que los ha llevado A cumplimiento Y además Me ha regalado Como el mismo Jesús Dice en el Evangelio Cien padres Cien madres